Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a Laura Turbón, gran pintora peruana. Ya nada es lo mismo, desde que llegaste, va a soltar los tiempos de que apareciste. Me basta un momento para decidirme, pues yo quiero amarte, no voy a mentirte. Pero quiero ser un mundo distinto, yo contigo quiero que a tu mundo hay pa' que no te costumas regalarte una para enamorarte. Yo contigo quiero que a tu mundo hay pa' que no te costumas regalarte. Yo contigo quiero que a tu mundo hay pa' que no te costumas regalarte. Yo contigo quiero que a tu mundo hay pa' que no te costumas regalarte una para enamorarte. Yo contigo quiero que a tu mundo hay pa' que no te costumas regalarte. Voy a conquistarte. Quiero que a tu mundo hay pa' que no te costumas regalarte. Yo contigo quiero que a tu mundo hay pa' que te otorga. Yo no sabía si escuchar, ver el talento de...